Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca Y con nosotros el hombre más perseguido por la cúpula del Partido Socialista El terror de Pachi López y de Óscar Puente De los manifestantes sectarios del Partido Socialista en Ferraz Con nosotros está, lo invito aquí, ¿cómo está usted? Bueno, esta presentación, vamos, ni soñando, ¿no? Muchísimas gracias y un placer como siempre estar aquí con todos vosotros En un mundo y en un país más rojo que nunca, efectivamente Bueno, la verdad que la situación está, digamos, cada día se calienta No en el sentido de que ya que reconocen que Begoña Gómez está imputada Que el presidente del gobierno no dimite Que ya tenemos el sumario de la UCO Y en definitiva están saliendo datos que todo indica a que la señora del presidente del gobierno Pues puede terminar muy mal, ¿no? Efectivamente, yo la verdad es que estoy siguiendo escandalizado las últimas informaciones Sobre todo porque estamos ante un presidente del gobierno Que negó todo hasta la saciedad Que se cogió cinco días de vacaciones Sabiendo que su mujer ya estaba imputada Y se cogió cinco días, no para reflexionar como él dijo O para, en fin, tomarse unos días para replantearse y seguir en el cargo No, no, se cogió cinco días para decidir Cómo iba a afrontar la defensa judicial de su mujer que está hasta el tuétano, ¿no? Así que, bueno, bastante preocupado con las últimas informaciones Y supongo que las iremos desgranando aquí Porque, desde luego, que es increíble Como en una democracia avanzada y moderna como la española El presidente todavía a esta hora de la noche no haya dimitido Efectivamente, no haya dimitido Y aquí tenemos también con nosotros Pues a nuestro doctor en periodismo Que además, cada vez que adelanta una información se va cumpliendo Con nosotros está don Fran Trejo Don Fran, ¿cómo está usted? Buenas noches Dijo usted la semana pasada que algo gordo iba a pasar Y ya está pasando Es verdad, y me lo esperaba para después de las elecciones Y sin embargo, no lo hemos merendado en la tarde de hoy, ¿no? No lo hemos merendado en la tarde de hoy Es bastante triste Y por fin podemos ya hablar de lo que venimos hablando Desde hace más de dos meses en esta casa Y decir fehacientemente Que la señora Gómez está siendo investigada Por el juez del 41 de la Plaza Castilla Eso ya lo podemos afirmar Es un hecho y una realidad Con lo cual, el presunto en este caso Lo dejamos aparte Y podemos decir presunta condenada Eso sí Pero el presunto investigada ya ha pasado a investigada Entonces, bueno Lo grabé de esta cuestión lo que decía Vito Es decir, este señor Cuando escribe su filípica a los hebreos O a los socialistas Este señor ya conocía Conocía el hecho de que su mujer estaba investigada Es más Horas antes El representante legal O la representante legal de la señora Gómez Recogía ese auto de parte del juez Y le daba cuenta Con lo cual, el problema ya no está En que esta señora está investigada El problema está En qué hizo el presidente del gobierno Durante esos cinco días Porque eso de reflexionar Si sigo en Moncloa O no sigo en Moncloa O como le dijo a Ferreras No, me dijo mi mujer Pero qué haces, tú estás tonto Te sigue, hombre No, no De eso no va la vaina La vaina está en buscar abogado La vaina está en buscar una estrategia La vaina está en ver cómo sobrevivimos A las elecciones europeas Y a la formación del gobierno catalán Y luego aquí Cuando ya tenga A mi Frankenstein Otra vez bien armado Yo me erijo fuerte Elimino medios O amordazo medios Y amordazo jueces Pues sí, tenemos las palabras De nuestros invitados, amigos Y nosotros tenemos aquí Y hay que reconocer las cosas Como son Porque hay muchos periodistas Que hablan de Que ellos ya dieron la exclusiva De que Begoña Gómez Estaba investigada O imputada Pero en verdad Quien dio la exclusiva Fue el señor Aitor Guisasola Buenas noches, don Aitor ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches Muy bien, gracias ¿Qué le parece que por fin Bueno, una cosa que era evidente Porque lógicamente Si estaba imputada Este 17 de abril Usted me parece que fue El 2 de mayo O el 3 de mayo Cuando ya hablaba De que Begoña Gómez Estaba imputada Porque tenía documentación Del proceso, ¿no? Sí No me acuerdo la fecha Pero bueno Hace mucho Cuando todavía nadie lo decía Y todos Bueno, la mayoría De los medios de comunicación Decían que no Que esto era mentira Que no estaba imputada Y lo cierto es que bueno Que teníamos un documento judicial Que lo ponían Claro, arriba Investigada Begoña Gómez Y los delitos Entonces Era claro Lo que pasa es que querían Negar lo evidente Pero era bastante claro Voy a leerle La siguiente noticia Dice que el juez Del caso Begoña Mueve ficha Y pide a la Guardia Civil Una prueba clave Señor Guisasola ¿Cuál es esta prueba clave Que puede hacer Que Begoña Gómez Ya caiga definitivamente? Bueno, a ver Yo personalmente Lo que he visto La realidad Hay 1500 folios Y es muchísima la documentación Es auténtica barbaridad Yo cuando Bueno, salen muchos medios Diciendo No, esto desacredita Todo Esto No sé yo Quien ha tenido tiempo De mirárselo todo Detenidamente Porque yo No, la verdad O sea, es muchísimo Muchísimo Y en concreto Bueno, pues hay Cierta documentación Relativa a los contratos De red.es Que el magistrado Pues bueno Quiere examinar Personalmente Y quiere que se le remita No sé si quizá Nos referimos a esto Que es una cosa Bastante importante Porque es lo que nos lleva Al tema de las adjudicaciones De los 10,2 millones de euros A las Utes De Carlos Barrabes Y ahí quiere hacer Él mismo Pues el análisis De las adjudicaciones Que se hacen Y la motivación Porque claro Esto es muy importante El saber Si realmente Se ha dado Esa ayuda De 10,2 millones De euros Debido a las declaraciones De interés Como se llama Pedro Sánchez Las cartas de recomendación De Begoña Gómez Y cómo ha sido La valoración Y la ponderación Del resto De los requisitos Y esto ahora Es muy relevante Porque de esto va a depender Muchísimo Como prueba objetiva El hecho de que se pueda valorar Que hay un tráfico De influencias Quiero leerle Otra noticia Que dice que la Fiscalía Europea Analiza si el caso De la denuncia Contra Begoña Gómez Afecta a fondos europeos Efectivamente Bueno La mayoría De los contratos De los amigos De Begoña Gómez Tenían relación Con fondos europeos ¿Cómo actuaría A diferencia De la Fiscalía Española La Fiscalía Europea En este caso? Bueno Esto viene Más en concreto Con el tema De Globalia Porque Se dieron Estos 475 millones De euros Para salvar La aerolínea Aer Europa Y el tema Está En que se fraccionó Esta ayuda Que se dio Para rescatar La aerolínea De Globalia La de Javier Hidalgo Que era el CEO Se fraccionó Para no tener Que rendir cuentas Ante la Unión Europea Porque se hacía Con fondos De la Unión Europea Es decir Lo que se hizo Como con 400 millones Tenía que hacer Una justificación Mucho más explícita Respecto a la Unión Europea Y sin embargo Al ser menor No Pues entonces Se fraccionó la ayuda En varias Para no tener Que dar esa explicación Claro Esto ahora ha saltado a la luz Y obviamente La Fiscalía Europea Va a investigar Porque se ha fraccionado Ese rescate La ayuda Que se ha dado A la aerolínea Para no ser controlada Y para escapar Del control De Europa En lugar de hacer La ayuda O el rescate Llamémoslo En simplemente La cantidad 475 millones Y que fuera fiscalizado Por la Unión Europea Entonces claro Esto lo tienen que investigar Como es obvio Porque en mi opinión Es un fraude evidente Para evitar el control De la Unión Europea De la entrega De este dinero Para rescatar La aerolínea De Globalia ¿No? Pues señor Guisasola Don Hitor Un placer Tenerle aquí En el mundo Al rojo Y felicidades Por esa exclusiva Que otros Se la quieren llevar Bueno Da igual La cosa es que salga La verdad Y que la gente Se entere Sobre todo La gente Que no os ve Pues no es por nada Pero vamos La gente Que no os ve Y que ve Esos medios De manipulación Que yo llamo Del régimen Y los que votan Y los que votan A Sánchez Que lo vean ellos Que vean ellos Cuál es la verdad Eso es lo que hace falta Sobre todo Pues un fuerte abrazo Y cuídese Vale Mismo Hasta luego Hasta luego Señor Venegas Lógicamente Aquí estamos hablando De que El juez peinado Está siendo Muy meticuloso A pesar De que la fiscalía Actúa como abogado Defensor De Begoña Gómez A pesar De las amenazas Que está sufriendo A pesar Del ataque Mediático Que está haciendo Y sobre todo De la desinformación Que están llevando Determinados medios De comunicación Porque han llevado Ya A la población A una parte De la población Menos informada O no adecuadamente informada Que todo esto De Begoña Es un bulo Cuando el único bulo Lo está contando Moncloa Bueno Esta es la situación Que le interesa A Sánchez Para todo Para las elecciones Y para la corrupción Es la polarización Es colocar El juicio Digamos De la opinión pública En un bando O en otro Es decir La verdad Yo creo que la verdad Ha desaparecido De la política Con Sánchez Y por lo tanto Lo que hay Es polarización A mí me ha llamado Bastante la atención Por cierto Que el juez Había convocado Para el 6 y el 7 La comparecencia De Begoña Gómez El 6 y el 7 De junio Y Y el abogado Defensor De Begoña Ha alegado Que se le cambien Las fechas Que se las atrase Porque le coincide Otro juicio Que comienza Otro juicio En la audiencia Nacional No de Begoña Sino del abogado No ha dado Ninguna prueba De que Que juicio Es el que Empieza Y por lo que No puede ir Eso es como Como en el cole Seño Seño He llegado tarde Porque ha pinchado El metro Pero es el 6 y el 7 De junio Es decir Las elecciones europeas Son el 12 Lo que están intentando Es evitar Por todos los medios Digo el 9 Perdón Lo que están intentando Es evitar Por todos los medios Que se produzca Esa imagen De La imagen Que más teme Pues el presidente Del gobierno Que es la de su mujer Teniendo que acudir A juzgado Como imputado O investigado Como se dice ahora Es decir Vamos a ver cosas Gloriosas Gloriosas ¿De quiénes? Pues yo la verdad Es que Jesús Ángel Ya no sé qué decirte Porque lo único Que siento es hartado Es que estoy ya Profundamente harto Porque se nos ha dicho De todo A usted A mí A todos los medios Críticos de este país Se nos ha dicho Que somos la máquina Del fango Que difundimos bulos Que decimos mentiras Cuando la única mentira Le difundí a Moncola Lo ha dicho el mismo señor Que ocho días Después de saber Que su mujer Estaba imputada Se cogió Cinco días Para reflexionar Se cogió Unas vacaciones Prácticamente Cuando los españoles No pueden cogerse Ningún día Fuera de su trabajo Y dijo Que se sentía presionado Por la máquina Del fango Por las fábricas De bulos Por los que decimos mentiras Cuando la única mentira La decía a él Porque su mujer Estaba imputada Y él lo sabía ¿Cómo se puede ser Tan cínico Tan hipócrita Tan mentiroso Tan estafador Mentir de esa forma Tan descarada A los españoles Y sobre todo Estoy harto De que se nos insulte A los medios de comunicación Que publicamos Informaciones reales Y sobre todo Que eran fehacientes Computables Y que ya se sabían Y él sabiendo Que su mujer Estaba imputada Mintió Y criticó A todos los medios De comunicación Y luego sobre todo Es que no olvidemos Que ha abierto Una crisis diplomática Con Argentina Porque Javier Mille Llamó a su mujer Corrupta Cuando su mujer Estaba investigada Por corrupción En un juzgado De Madrid Y él lo sabía Y retiro una embajadora Y abrió una crisis diplomática Con Argentina Está constantemente Mintiendo Y hay que decir Ya que estamos hartos De este señor Y luego sobre todo Se ha pedido aquí La emisión de Ayuso Desde el gobierno Infinitud de veces Cuando Ayuso Y su novio Estaba imputado Por hechos que sucedieron Antes de que fueran pareja Y ahora Nos encontramos Con que Begoña Gómez Está imputada Por hechos Que pudo cometer Gracias a que era La pareja de Sánchez Esa es la diferencia Que Ayuso Estaba imputado El novio de Ayuso Estaba imputado Por hechos Que había cometido Antes de que fuera su novio Y ahora resulta Que tenemos A la mujer del presidente Del gobierno Que estaba imputada Por hechos Gracias a que es Presidente del gobierno Y pidieron la emisión De Ayuso Por esa regla de tres No debe dimitir Ya esta misma noche A las 11 y 10 Pedro Sánchez ¿Cómo se puede ser Tan cínico Tan miserable Y tan hipócrita? Yo estoy profundamente Harto de tanta hipocresía Y tanta mentira Y le voy a hacer una pregunta Lógicamente Usted que está Hemos visto Acciones En el parlamento Español Que preguntaba A los políticos Etcétera Le preguntaba Precisamente Por ejemplo A Pachi López O a Puente O a Sánchez O lo que sea Sobre la imputación De su mujer Y el resto de medios Cuando le trataban a usted De la forma tan despectiva Tan dictatorial Que le trataban ¿Qué es lo que hacían? En vez de apoyarla a usted Apoyaban digamos Al mentiroso ¿No? Pero es que los medios De comunicación Jesús Ángel Han firmado un comunicado Contra nosotros Por publicar Lo que hoy Se ha comprobado Por publicar Que Begoña Gómez Está imputada Y los medios Salieron a decir Que había que desvincularse De todos nosotros Los medios de Monclova Los periodistas De la cadena SER Del país Diciendo que Rechazan nuestras publicaciones Y ahora se las han comido Con patatas Es que ahora Les ha tocado publicarlas Hasta ellos Hasta la sexta hoy Entonces ¿Van a pedir perdón? Yo es lo que me pregunto Deberían pedir perdón ¿No? Porque ellos se levantaban De la rueda de prensa Y se iban Y decían que era un escándalo Que yo preguntara Por Begoña Gómez En el Congreso Cuando no estaban imputada Y le resulta Que estaba imputada Incluso antes De que Pedro Sánchez Se cogiera los días De reflexión Supongo que tendrán Que pedir perdón ¿No? ¿Le ha perdido A usted perdón alguno? A mí no me pide perdón nadie Pero bueno Me da igual Vamos a seguir Porque dice la noticia La Guardia Civil Acredita al juez Que los contratos Del gobierno A barra vez Se dispararon Tras la carta De Begoña Gómez Señor Señor Trejo ¿Cómo es posible Que una empresa Que facturaba Con el gobierno De Rajoy 57.000 euros Llega El gobierno De Sánchez Y por arte De Virle Virloque Factura 20 millones De euros ¿Cómo es posible? Las cartas De Begoña Gómez Tienen Yo no sé Este es el milagro De las cartas Y los Gómez En lugar de los panes Y los peces Las cartas Y los Gómez Hace verdaderos milagros Las cartas De esta De recomendación Que el propio presidente Dice que no son De recomendación Y yo creo que ahí El tema principal Es cómo se acercaba A la señora Gómez A plantearle El tema de la cátedra En esa famosa Colaboración Que se llama Universidad Empresa Y por la cual Cabe la posibilidad De que esta señora Esté al frente De una cátedra En una universidad Pública Como es la Universidad Complutense de Madrid Con todo lo que repercute Ello Tanto al ministerio Que en este caso Iba a pasar totalmente De ello Cuanto a la Comunidad De Madrid Que debiera De poner pie Para el respecto Pero A lo que usted dice Sobre el tema De los contratos Es bastante Es bastante capcioso Y además Muy curioso Porque en el mismo auto Viene a decir Que el juez Ha encontrado Una vinculación Entre las empresas De Barrabés Y Guacalúa 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 Parece Parece el título De una canción Bacaladera De las noches De Mallorca Donde probablemente O presuntamente Hidalgo Pasara Muchas noches De fiesta En el buen sentido De la palabra No se me interprete mal Por favor No soy puente No soy puente En este caso Bueno Pues eso Yo creo que es bastante importante Y si analizamos Quienes son Aquellas empresas Que han estado financiando Esta cátedra O estos másteres Que ha impartido Que La señora Gómez Pues vemos que detrás Está Guacalúa Está Globalia Está Barrabés Está Manpower Bueno Hay una serie De Una serie de empresas Que han visto Como su cuenta De resultados Se veían Según publicaciones Que hemos visto estos días Se veían incrementadas De manera Sustanciable Entonces Claro Es de presumir Que presuntamente Ese tipo de cartas O ese tipo de O ese tipo de De espaldarazos Le hayan Sido beneficiosas Y mucho más Cuando también El propio número De teléfono De la señora Gómez Empieza a aparecer En los móviles Del jefe de la trama Es decir De 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 Con lo cual Poco vamos a tardar Ya no me atrevo A decir Diez días O quince Pero yo creo Que muy poco Vamos a tardar En conocer Nuevas evidencias De este caso Que nos van a seguir Sorprendiendo Y la única forma De parar esto Es con la dimisión De Pedro Sánchez Porque en el momento Que Pedro Sánchez Dimita Begoña Begoña Gómez Pasará al anonimato Y tendrá que defenderse Como se está defendiendo Ahora Como una más Como una más Pero sin la protección Del Estado español Porque claro Ya Lo que Lo que me repatea Es el tío Lo que ya me repatea Si no tuviera la protección De la fiscalía De todas las instituciones De Estado Begoña Gómez Iría para adelante Si Begoña Gómez En estos momentos Fuera la mujer De un político Del Partido Popular Estaba en la trituradora Pero hace tiempo Pero claro Lo que yo quería decir No Que luego viene Tu amigo Tu amigo El tal Pachi Paco Paco Y la llama El tío Paco Y la llama Y la llama Presidenta Pero bueno El otro día Era una institución Del Estado Hoy es una presidenta ¿Ves lo que nos dice Ese tipo de Y además el tío Lo ha dicho Tan ancho Pero tan ancho Se ha quedado tan ancho Yo creo que esto Lo que viene a certificar Es el nerviosismo Que vive Moncloa En estas horas En estos minutos En estos concretos minutos Que estamos nosotros Aquí hablando Y que ha vivido Hasta tarde Tanto Congreso Como el Senado Donde los ministros Que estaban compareciendo En el propio Senado Han salido Como el corre caminos O sea Han salido corriendo Han salido corriendo Entonces Algo se está moviendo Algo más Vamos a conocer En los próximos días Y probablemente Igual En un día o dos Te citen en Moncloa Si aún te dejan entrar No A mí no Para escuchar Ahí no me dejan entrar Para escuchar Para escuchar al presidente Que por pantalla Dice Españoles Pedro Se marcha No, pero mañana No se escapan No, es que mañana Encima eso es donde Contrón el Congreso Los diputados Mañana no se van a escapar O sea Mañana Mañana cambiarán Todas las preguntas Entiendo Vamos Porque Si no me cambian las preguntas Dígame La pregunta del millón Dígame Aquí siempre se ha informado Y ayer por ejemplo Lo que se hablaba Era que Pegasus Solo se podía utilizar Si justificaba O sea La NSO Group Solo daba autorización De investigar Con Pegasus Si el cliente Que lo utilizaba En este caso Marruecos Era con la intención De descubrir un crimen Sobre esta premisa De la NSO Group Que es la dueña De Pegasus Podríamos estar hablando De que a mejor Alguien Por encima De Marruecos Le da orden A Marruecos De que investigue A Pedro Sánchez Porque no lo pueden hacer Directamente Porque sería un escándalo Porque presuntamente Puedan estar Cometiendo Y no estamos hablando De un delito De tráfico de influencias Ni de corrupción En los negocios Sino de un delito De un nivel Muchísimo más alto Que puede ser La clave del chantaje Hasta donde yo sé Hasta donde yo sé La NSO Solamente vendía Vendía el software Pegasus A los estados Y a servicios secretos A los servicios secretos Otra cosa es Que cualquier personaje Influyente De la esfera En la que estamos pensando Todos en estos momentos Pueda acceder A ese tipo de software Y ha dicho Bueno Vamos a investigar A través de Pedro Sánchez Todo su entorno A ver qué encontramos Y a ver si casa Con lo que tenemos aquí O con lo que estamos observando Hablamos de servicios secretos Siempre Para tener controlado Recordemos que Que los servicios secretos Aquí en España Siempre han tenido controlado Los movimientos presidenciales Otra cosa es que Que los presidentes Se hayan dado cuenta Y los hayan parado O hayan hecho otro tipo de cosas Pero aquí Si es plausible Que haya alguien superior Porque claro Aquí en este mundo Hay que tener en cuenta Una cosa ¿Quién es El embajador De la narcodictadura De Venezuela? Zapatero ¿Quién es el Capo Del cárter de Puebla? Zapatero ¿Con quién tiene Zapatero Es la mano Que mece la cuna Del gobierno de España? ¿Con quién tiene Unas relaciones Muy personales Muy particulares El gobierno de España? Con una narcodictadura Con Venezuela Entonces Puede que alguien Dijera Oiga Vamos a investigar ¿Qué relación Tiene Con Venezuela? Porque Como dijo en su momento La DEA Pues Las rutas De la cocaína Estaban cambiando De dirección Y estaban entrando Por otro lado Es que al final A lo mejor Presuntamente Puede ser Que esté detrás El tío San Y el pentágono Y quieran saber Y el tema Vaya Por lo que Usted está diciendo En estos momentos El intermediario También se ha llevado A su parte Eso lo vamos a dejar Para otro día No, no No, no En ese jardín De momento Lo vamos a dejar Hasta Hasta tener Más atadas las cuestiones No, bueno Que yo creo que En blanco O sea, sí Pero por ahí Puede ser Para ver Qué es lo que Se está moviendo En las redes Bueno Pues lo que Estamos viendo Todos los días Con narcolanchas Y demás Eso a mí Lo que me Tiene muy intrigado Es la La suavidad Del Partido Popular Con todos estos asuntos No será que Pegasus Es el ojo Que lo ve todo En todos los lados Es decir No empieza a sospechar Como Sauro Sí No, no Pero es decir No, no Lo digo Con cierta Es decir Chance Intentar Desdramatizar Pero no Pero no Es decir Hoy hemos visto Por ejemplo Lo hemos comentado antes La respuesta Completamente De parvulario Del Partido Popular Al reconocimiento De Palestina Por parte del gobierno De España Diciendo que Con esto Quiere tapar Su corrupción Cuando es un problema Pero recuerda Que hace 10 años Fue el propio El propio gobierno Del Partido Popular Y de Mariano Rajoy El que ya aprobó Y el que ya era partidario De hacer este tipo De declaraciones De reconocimiento O sea que Con lo cual Ellos lo tenían Prácticamente en su ADN Sí, sí Pero es la solución De los dos estados Pero ha pasado Por diferentes fases En esta ocasión En esta ocasión Dado la forma En que se ha hecho Porque una cosa es Hablar de la solución De los dos estados Como una especie De entelequia Para ser un pintón Y creer que haces algo En el mundo Que pintas algo en el mundo Y otra cosa Es que pigue La ministra Robles Y diga Acuse al estado Israel De ser un estado Genocida Son niveles Del juego Pero fíjate Pero a lo que voy A mí lo que todo esto Me da la sensación Porque esto es De una gravedad Extraordinaria Sobre todo Para España Es una gravedad enorme Tiene un montón De implicaciones No solo comerciales De seguridad nacional De todo tipo Israel no es cualquier cosa En el concierto internacional Me gusta Y no tiene malos padrinos Entonces Un país Como España Que es una potencia De segundo orden Cada vez de más Ya diríamos En declive Nos equivaldría a ser Una potencia de segundo orden Como puede ser Italia Pero es que Como somos lo que Estamos gobernados Como estamos gobernados Somos bastante peor que eso No hacemos valer Ni siquiera esa condición Entonces A mí me llama mucho la atención El perfil constante En el que Todo lo que es Salvo Abascal Que ha ido a ver A Letrañahu Por ejemplo En el que se desenvuelve El Partido Popular De cálculo político En Andalucía Diciendo una cosa Del Partido Popular Centrémonos En lo que estamos hablando ¿Cree usted Que A Sánchez Hubo alguien Por arriba Otro país Más potente Que dio órdenes A Marruecos De que Investigaran Por esa relación Tan cercana Que tenía el gobierno De España Con las narcodictaduras En este caso Venezolana Cubana En lo que es evidente Las elecciones Que va a haber ahora Se supone El 24 Creo que es de junio Puede ser En Venezuela Sé que a la comunidad Que llamamos comunidad internacional Es decir A Estados Unidos Les preocupa enormemente Sé que Evidentemente Eso que comentas Esa relación Esa sinergia Que puede haber Entre lo que es El cártel español Porque lo vamos a llamar Así El cártel de Zapatero Y el cártel de Venezuela Que No sé Si camina como un pato Vuela como un pato Y hace cua cua Como un pato Pues oye Blanco y en botella Yo creo que Si existe Si cabe Seriamente pensar Y considerar Que es posible Que Sánchez Haya molestado O el entorno Del Partido Socialista Ese núcleo Que tienen ahí Que yo creo que Sigue el rastro del dinero Y te encontrarás Siempre Zapatero Si es que si empezamos a hablar Si empezamos a hablar Del tráfico De estupefacientes O de drogas Tenemos que ver Que la llegada La llegada Del polvo blanco A España Se produce por un Mediterráneo Por debajo A las Islas Canarias La llegada del hachís Se produce a través Del estrecho de Gibraltar Y ahí se produce Un gran enfrentamiento Entre los grupos Los grupos del hachís Y los grupos del polvo blanco Con lo cual Probablemente Probablemente Alguien quiera saber Qué es lo que realmente Se está cociendo ahí Y quién es el que controla Esos flujos Porque al final Esos flujos Supuestamente entran Partes por España Y partes entrarán Por la costa francesa Y la italiana A Europa Y llega a Centro Europa Y una cosa muy importante Es que El cárter de Puebla O determinados países Utilizan Digamos El crimen transnacional Sobre todo Para desestabilizar Estados Exacto Entonces yo creo Que eso es clave En toda esta historia O sea que lo de Begoña Gómez Puede ir Desde ese punto de vista Hasta el infinito Desde ese punto de vista Es plausible Es plausible Y más que probable Que haya alguien por encima Usted nombraba Ante la DEA Que es la La que controla Esto a nivel mundial Que quiera saber Que es lo que realmente hay ahí El problema Es que si La DEA Ordena a Marruecos Que abra una investigación De ese tipo El problema es que Marruecos puede verse salpicado Porque recordemos Que Marruecos De Marruecos Entra en Europa Parte de ese hachís Que se vende Que hay más de un millón De personas Que viven Del cultivo Sí pero muchas veces La policía utiliza A camellos Para que te dé información Sí claro Sí claro Y lo que no son camellos Vosotros decir la DEA Pero vamos Yo Servicio Exterior Norteamericano Tiene otras agencias Y en estos casos Que son geopolíticos No solo Hablamos de El tráfico de droga Has apuntado bien Porque es una herramienta De desestabilización El tráfico No perdona El tráfico El grupo este El cártel Que hay ahí Tiene un nombre No me acuerdo Que está Muy relacionado Con Maduro Y con el ¿Los de los doles? Sí Es un cártel Que no solo Se dedica al tráfico De droga Es un cártel Que se dedica Al tráfico De personas A la Es decir Procinetismo Procinetismo A los crímenes Por encargo No solamente De sicarios De apeseta Sino crímenes De cierto Secuestro Espre De cierto Fuste Y demás Y es una herramienta Fundamental Efectivamente Para la desestabilización Sobre todo De la zona De América Es decir Hay tres potencias Que están operando ahí Que es Venezuela Cuba Y este Nicaragua Y básicamente Y el Estados Unidos Ha echado el ojo En ese Que llaman el muro El nuevo muro de Berlín Que hay en América Es que Es que hablando de Nicaragua Tenemos ya que hablar De China Que es un factor Clave Y que Zapatero Es un consul honorario Para Iberoamérica Ojo Si ya hablamos de Nicaragua Y ese entorno Tenemos que hablar de China De la implantación De las grandes Teleoperadoras En China Y de las orejas Perdón por la expresión Que están apuntando Hacia los Estados Unidos Entonces La cosa va un poco más arriba Tenemos que Tenemos que estar hablando De geopolítica Y geostrategia A nivel internacional Por eso digo que La idea se queda igual corto Igual viene directamente De una jerarquía Yo le animaría a la audiencia A leerse Los invencibles de América Para entender Todas estas cuestiones De América Que estamos tratando Pero Yendo a A la cuestión A mi lo que me parece También Es que este presidente Ha alcanzado un nivel De chaladura Increíble O sea Es que es el mismo Que pidió el fiscal general Del estado Que archivara la causa Contra Begoña Gómez Cuando sabe que su mujer Está siendo procesada Por corrupción Y se le está investigando Por tráfico de influencias Y va allí el fiscal general Todos los santos días O todas las tantas semanas A interesarse Por la investigación Del juez peinado Y me parece terrible Que esto esté pasando En una democracia Entonces yo creo Que nos tenemos que plantear Hasta qué punto Vamos a llegar ¿Tú crees que estamos En una democracia? O estamos en un principio De autocracia Supongo Estamos en una democracia Que está siendo desafiada Constantemente Cuidado porque Los apoyos que tiene El presidente del gobierno En estos momentos Que son los partidos nacionalistas Como en esta ocasión No se van a ver nunca Y se van a muerte Permitirme una cosa Porque vamos a ver Lógicamente Nos están diciendo Los telespectadores Nos están escribiendo Y están llamando Diciendo que quieren ver El auto De que Begoña Gómez Está imputada O investigada Vamos a poner La noticia Ahí tenemos Una noticia De ATV Y vamos a poner El auto Ahí lo tenemos Vean ustedes Begoña Gómez Fernández Investigada Ponga la siguiente página Para que la gente Lo pueda ver Bueno Señor Quiles Más claro El agua Además ese documento Lo publica yo En el ATV Exactamente Y desde luego Que me sorprende muchísimo Como el gobierno Ha tratado de negárnoslo Cuando ya lo sabían Y efectivamente Más claro no puede ser O sea que se atreva Mañana el gobierno A decir que Begoña Gómez No está imputada Que no está investigada Que se atreva mañana Cuando un auto judicial Diciendo que Begoña Gómez Está investigada No es que estos son capaces De decir que no Que es un bulo Que se lo inventa el juez O que es un documento fake Igual se ha ido de vacaciones Sánchez mañana Y espérate Que ya hablaremos Que Jesús Ángeles Que modera los temas Que eso es una máquina del fango Pero ojo Que viene el hermano también Porque el hermano también Está siendo fuertemente investigado Y Marlon Limpas Ha presentado la denuncia Contra el hermano Menuda familia El hermano Y contra el padre Y contra el padre Estamos hablando El hermano de Sánchez Y el hermano de Begoña Gómez Dicen que puede estar también Y el padre Y el suegro Y las aulas Menos mal que venían A regenerar la democracia Menos mal Quiero leer una siguiente noticia Dice El año en que Begoña Gómez Despegó Eso es importantísimo El año en que Begoña Gómez Despegó Dice Del regalo de la sede de Sánchez A la Organización Mundial de Turismo A la cena con Javier Hidalgo En Fitur Señor Trejo Begoña Gómez Dice Pedro Sánchez Hay que dejar que trabaje una mujer Claro Pero es que Begoña Gómez Empezó a dedicarse a otros negocios Cuando él llega A la presidencia del gobierno Que antes no se dedicaba Yo por lo que Por lo que he visto esta señora Y he podido leer en prensa Esta señora Hasta dos teledireos Antes de llegar al gobierno Se dedicaba a trabajar En los negocios de su padre Nos gusten más o nos gusten menos Eran negocios ¿Cuál era el negocio de su padre? Tenía las mayores salinas gay De toda Europa En España Con contratos irregulares Y ella llevaba las cuentas O sea que era la contable De un negocio de un panad Bueno Sí Villarejo los conocía bien Y conlo en la puerta Bueno Está más pamplona Pero poco Pero casi casi Claro que se comprende ahora El origen aristocrático De todo esto Pero claro Pero volviendo al tema Cuando realmente Ya empieza a tener Trincatimen Como se dice en estos momentos Con la universidad Es a partir de que De que su marido Llega al gobierno Porque ella misma Ella llega por méritos No tiene estudios superiores Como para dar clases En una universidad En un universitario Tú puedes dar Una clase magistral O puedes ir a contarle Tus experiencias Pero tú no tienes capacidad Capacidad No estás acreditado Títulos Claro Tú no tienes Acreditación Además hay condiciones Muy serias Hasta respecto Esto es una A NECA Hombre Yo he intentado En alguna ocasión Cuando trataba De compatibilizar La formación universitaria Para chavales Y la vida laboral He intentado sacar El tema de la NECA O sea acreditarme Y es hiper complicado Tienes que tener Publicaciones Tienes que tener Prácticas de docencia Experiencia de docencia Experiencia profesional Y dices tú Bueno aquí ¿Quién se va a capacitar Para ser profesor? Y llega esta señora Y se capacita En dos ratos Es verdad que existe Una ley Que yo citaba antes Que es la de Universidad de Empresa Para promocionar Y promover Las prácticas De los recién licenciados Que probablemente Tenga el subterfugio Y cualquier persona Que esté patrocinada Por una empresa O tenga su propia empresa Pueda acercarse A la universidad A impartir determinadas Bueno pero es que Hasta cuando Tienes una secación Tiene una persona Suficientemente titulada Ya pero es que Claro Es que estamos hablando De que ha sido Barrabés Ha sido Guacalúa Ha sido Manpower Como publicaba Esdiario.com Han sido este tipo De empresas Las que mandaban A la señora Gómez A impartir clases Y luego se atreve Encima Se atreve Este impresentable A decir Y acusar a Feijó De que es que No quiere que su mujer Trabaje Que no quiere Que una mujer Se dedique A asuntos importantes No perdona Pedro Sánchez Feijó No es que no quiera Que tu mujer trabaje Lo que no quiere Feijó Es que tu mujer Se dedique A conseguir fondos Para privilegiar Empresas Que luego Financean su máster La Complutense Empresas de amigos Con nuestro dinero En fin Con nuestro dinero Efectivamente Eso es lo que no quiere Y se atreve Él a decir Que es que Feijó No quiere que las mujeres Trabajen En fin ¿Cómo se puede tener Tanta caradura Y tanta sinvergonzaría? Yo no lo entiendo Y no sé hasta qué punto Nos va a convencer O va a convencer A su votante Porque debería dimitir Yo creo que El primero que toma el pelo Es a sus propios votantes Pero están encantados Vamos a seguir Porque atención Esta noticia que dice Que la UCO Haya la conexión Entre las empresas De Hidalgo Barrabés En el caso Begoña Gómez Señor Venegas Lógicamente El informe de la UCO Está hablando De que Hay una relación clara Entre Barrabés Hidalgo Begoña Gómez Begoña Gómez También tiene una relación clara Con Aldama Aldama tiene una relación clara Con Coldo Con Ábalos Con la señora Delsi Rodríguez En definitiva Todo vuelve De nuevo a Caracas Si La cuestión está Es decir Hablabais antes De que si esto es una democracia No hombre Esto es una democracia Muy imperfecta Si se quiere Que está siendo desafiada Por unos personajes Muy siniestros ¿Vale? Pero todavía Todavía Nos queda algo Algo nos queda Pero la cuestión es Que Para que no sea una democracia De Chichinago Con perdón Lo primero que tiene que aceptar La opinión pública La prensa Y la sociedad española Es que da igual Ahora mismo Ya daría igual Desde el punto de vista Político Que la UCO Aparte de los indicios Y las correlaciones Que va encontrando Sus informes Obtuviera pruebas Palmarias Que fueran irrefutables Y que llevaran Una condena radical Ahora mismo Desde el punto de vista Político Es interesante A nivel informativo A nivel jurídico Sin duda alguna Porque a más a más Es más grave Pero es Ya con lo que hay Es suficiente Para que la dimisión De Pedro Sánchez Y de su gobierno En pleno Se produzca Inmediatamente 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 Ya a partir de ahí Pues lo digo ¿Por qué? Porque luego está El problema técnico De la justicia Al final La justicia Solo puede condenar Cuando tiene pruebas Que unen El cuchillo La sangre El asesino Y la foto del tío Con el puñal En la espalda Aquí se ha condenado Eñaki Urdangarín Y no había cuchillo Ni espalda Y aquí hay cosas Muy similares Bueno Yo confío En que esto se produzca Pero yo lo que voy Es no a discutir Si esto se ha producido Lo que voy Es a una cuestión Desde el punto de vista De la salud política Y de la salud de España Y de nuestra democracia Es que este gobierno Tiene que dimitir Sí o sí Porque hay una cuestión Que la justicia Luego tiene sus procedimientos Por eso digo Que una cosa es la verdad Y otra cosa es la verdad jurídica Son cosas distintas Y pongo un ejemplo Que a mí me gusta particularmente Es decir ¿Quién fue Al Capone? ¿Quién fue Al Capone? Pues Al Capone Todo el mundo sabe Que era un gángster Que mataba Que hacía negocios Que robaba Que era corrupto Y que hacía chantaje Y que hacía chantaje Extorsión y tal Pero según la verdad jurídica ¿Quién era Al Capone? Un señor que defraudaba A tiempo Correcto Es decir Porque cuesta muchísimo a veces Lo que es tan evidente Y nos canta La trama de Kondo Asusta a Al Capone Asusta a Al Capone Estoy convencido Yo creo que Al Capone Es un aprendiz Comparado con estos Totalmente Lo que pasa es que me temo Que Al Capone Tenía mejores abogados Hablamos de los abogados Que es Antonio Camacho Que por cierto En el sumario Lo publica yo hace un rato Se desvela que La persona que está ejerciendo El abogado de Begoña Gómez Está contratada Por el Partido Socialista El Partido Socialista Según unos documentos Que se le ven en el sumario Y en 3-6 conversaciones Está financiando La defensa jurídica De Begoña Gómez Y aquí estamos Todos los españoles De brazos cruzados Los 5 días Había que utilizarlo Para coordinar Todos los recursos Y con dinero de los españoles Financiando la defensa jurídica De Begoña Gómez Pero ¿Por qué leches Tengo que pagar yo Como español De mis impuestos Que se defienda Una tipa Que presuntamente Está siendo investigada Por haber cometido delitos A mí me parece terrible Y yo creo que no se puede permitir Cuando han dado la turra Hasta la saciedad Hasta más no poder Porque si el novio de Ayuso Porque si unas comisiones Porque si es de la Comunidad de Madrid Y ellos están con mi dinero Pagando al abogado de Begoña Gómez Que se defienda Por delitos Que presuntamente han cometido Pues no me da la gana Hombre Hasta aquí Hasta aquí podríamos llegar Pues amigos Lógicamente Ahí tenemos la opinión De nuestros invitados Pero tenemos que darles Un mensaje A todos ustedes A todos aquellos Que tienen un problema De artrosis de manos Tenemos la solución Para acabar con esos dolores Terribles De la artrosis de manos Y lógicamente Existen varios tratamientos Para la artrosis de manos Analgésicos Antiframatorios Terapia física Calor con baño de parafina Y fisioterapia Ahora surge otro muy eficaz Y más cómodo Atención Los guantes de Relax Guantin Anotec En sesiones de 20 minutos Dan masaje Vibración y calor Reduciendo el dolor Y la incapacidad funcional Beneficios demostrados Por un estudio clínico Es fácil Aplietas un botón Y esperas a que el guante Aplique el tratamiento Mientras descansa O realizas actividades ligeras Se venden Además Con unos consumibles Impregnados De sustancias naturales Que pueden aumentar Su beneficio Durante la sesión Los guantes de Relax Guantin Anotec De tecnología patentada Van a cambiar la vida De millones de personas Que sufren esta patología Tan incapacitante Llama ahora Atención A 900 730 122 Y consigue además Un tensiómetro De regalo Amigos Toda la gente Que llame A 900 730 122 No solo va a recibir Un descuento Muy especial Por ser televidente Del mundo al rojo Y del distrito De división Si además Se le va a regalar Un tensiómetro De regalo Nos vamos a publicidad Pero no se vayan ¿Por qué? Porque el juez peinado Atención Va directamente Contra la fiscalía Y contra Marlaska Va a iniciar Atención Una investigación Por la filtración Del informe De la UCO Al país Y también Vamos a hablar Amigos De Como la UCO Aporta decenas De fotos De la mujer De Pedro Sánchez Con Air Europa Antes del rescate Del gobierno ¿Se acuerda que ayer Salía el español Diciendo que la UCO No encontraba Ninguna relación Entre Begoña Gómez Y Air Europa Pues todo lo contrario Decenas Y decenas De fotos Por lo tanto Amigos A Begoña Gómez Le pisan Le pisan ya los talones O ya se los han pisado Lo vamos a ver Todo esto Después de publicidad No se vayan Porque si no Nadie nadie Se lo va a contar Full Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad Con el mundo al rojo Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado cansado Y con una copa de más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda Más cercana O visita Naturhaus Punto es En Plus Ultra Líneas aéreas Sabemos que las cosas Más importantes De la vida No se ven Se sienten Son esos lazos Que nos atan fuerte A nuestra gente A nuestros sueños Aunque estemos A miles de kilómetros No importa De donde vengas O a donde vayas En Plus Ultra Seguiremos volando contigo Para que nunca te falte Lo más importante Los lazos Que nos unen Plus Ultra Líneas aéreas Lazos que nos unen 4 El 6